Muchas gracias, presidente. Bueno, quien le habla el pasado 8 de septiembre fue testigo de cómo, con una actitud de total impunidad, un par de sujetos en Barbastro, en Huesca, se acercaban a una manifestación absolutamente pacífica que protestaba por las corridas de toros en Barbastro y, haciendo uso de la fuerza, arrebataban la pancarta e intentaban forcejear con los allí concentrados. Por eso hicimos en ese momento esta pregunta, que hoy es oral, y preguntábamos acerca de qué instrucciones. Sabemos que efectivamente la Guardia Civil hizo su trabajo y que presentó diligencias y que así se nos ha sido respondido por escrito. Sin embargo, hay otra parte en la que preguntábamos acerca de que si el Ministerio de Interior estaba llevando a cabo algún tipo de acción para evitar la radicalización violenta del colectivo aficionado a la autobromaquia y, en caso de que no, sí consideraría que sería interesante llevar a cabo alguna acción al respeto. En ese parecer no hemos recibido contestación, sino simplemente un último párrafo en el que nos decían que no consideraba que fueran hechos generalizables, que eran hechos puntuales y que, por lo tanto, la actividad electiva abordable no era, por lo tanto, competencia policial desde la perspectiva de un plan de actuación. En el pasado pleno mi grupo hizo una interpelación acerca de las actividades que hacía la extrema derecha y estuvimos comentando que no eran cosas puntuales, no eran unos casos aislados, sino que efectivamente estaba habiendo una escalada. En el colectivo animalista y en el ecologista vemos que toda esta escalada realmente es una tendencia. Le voy a comentar las noticias de los últimos meses. Denuncian agresiones físicas e insultos de toreros contra un grupo de animalistas en Murcia. Un grupo de animalistas denuncia las agresiones al protestar en una feria medieval en Chinchón, aquí en Madrid. Y así una y otra y otra. Hay una sentencia de los cuatro detenidos por la agresión a dos animalistas que estaban simplemente grabando un correbau en Tarragona que dice, además, que tenía el agravante de una discriminación ideológica. Estamos hablando de un colectivo que no es una violencia callejera, es una violencia dirigida con odio y con un agravante de discriminación ideológica. Por lo tanto, creemos que debería ser el Ministerio del Interior el que tomara una acción, el que tomara un plan para evitar esta escalada que a nuestro grupo le preocupa muy seriamente. Muchas gracias.